¡PITER! ¿Achacho? ¿Quién grita así? No dejan dormir la siesta, caracho. ¿Esa parece la voz del... del Nicolás? Seguro que como no se acostumbra a vivir aquí, está llamando al PITER para que lo atienda. ¡Ah, recupera el sueñito ahora! Papito. ¿Qué te pasa, hijita? ¿Por qué traes esa cara? El PITER, papito. ¿Seguro el PITER ha venido a traerle comida al Nicolás? ¡Eres una mamá gallina, pues! ¿No es eso? Entonces... Viejo. Se murió. El PITER se murió. ¡Sí estaba tan bien! ¡Hasta mejor que yo! Y eso creo que solamente me lleva cinco años de ventaja. Alguien le disparó. ¿Cómo pudo haberle alguien disparado al PITER? Si él nunca le ha hecho daño a nadie. No, papá. No, no, tranquilo. Tranquilamente. Libra está tan convulsionada, tan peligrosa. Cálmate, por favor, Alberto. Ya cálmate, cálmate. Ya, ya, ya. ¿Cómo que se ha muerto? Ya, cálmate, papito. Pobre don Gil, se acaban de enterar. Y pues eran muy amigos. Peter se veía bien con todos. Peter se hacía querer. ¿Cuántas veces nos ha ayudado? ¿Cuántas veces ha intercedido por nosotros? La vida es muy injusta. ¿Qué dolor tan fuerte se siente al perder a un amigo como el Peter? Esa casa nunca lo va a olvidar. Fue el único del frente que siempre se preocupó por nosotros. Estuvo en las buenas y en las malas. Fue el único del frente que siempre se preocupó por nosotros.